No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que la cola más peligrosa era de la Bébora Cascabel, hasta que la he visto en vivo a la señorita Anabel. para que queden bien mira para que ella va a pasar como que cuando pasan las chicas mientras están construyendo y ustedes un piropo elegante son musas de la inspiración criolla de los albañiles por ejemplo estás de ida a la tienda tu época de la uve cañoto cuando salía de chinelita a comprar este soda y pan a vos te dicen cejip tremenda cola elegante casual a la época que tenía que ir al micro para venir al canal quisiera que seas mi dedo chiquitito del pie para que te pueda dar en todos los huevos también el ministro dice no es que se pasan también no pero qué cosa es no estáis diciéndome puta mira quisiera que seas el bombo de la banda popó para hacerte sonar todo el carnaval está bueno está bueno porque es cultural claro ya no volcóres no estoy tomando nada ustedes mientras trabajan yo le podría decir así a ver mi última novia me ha dejado el alma herida yo te podría dar todo mi amor angélica me herida esta es tu medida no el gordito es romántico este piropo es que te va a comer este descuidado mira ya cuando le estoy mirando si subo hasta el décimo piso sin ningún miedo porque no podía arriesgarme con la gabriel obieta ah mira mirándolo a don germin nosotros no discriminamos porque el otro día por la construcción ha pasado un igualito al rey que malten como así guapo guapo no maricún no 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 Me ha pasado a Don Juermen y le he dicho, oye, mira ese moreno que camina con ennegancia, igualito me servirías. No, no te puedes solterar, espérate, ven. No, espérate. Ya, otra vez. No, no lo toques, lo tienes concentrado. No, no lo haré. Oh, te le diría, oye, mira ese hombre que camina con elegancia y con decencia, pero igualito me servirías en caso de emergencia. Muy bien, a esto es la revista Cargado de Buen Humor con nuestros invitados especiales que nos acompañan esta hora.